Saludos a toda la afición de Lucha Libre Online, este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online, para hablarles un poquito sobre lo que ha estado ocurriendo con Mickie James. Recordamos en un momento dado que posterior a ser despedida del 15 de abril, lamentablemente, la entregaron sus pertenencias en una bolsa de basura. Ya reportamos que Jeanne Laurinaitis fue quien adjudicó la culpa a Mark Carano, que es la persona que un punto estuvo encargado de Talon Relations. Mark Carano fue despedido, pero Mickie James rompe el silencio. ¿Dónde lo rompió? GoTV, G-A-W, Grown Ass Women TV, su canal de YouTube, junto con Dizan Marie Byron, anteriormente Victoria en WWE, y SoCal Val, de hecho muy buen canal, suscribanse y tienen la oportunidad, GoTV en YouTube. Y ahí Mickie habla un poquito sobre la situación, dice, mira, realmente entiendo las cosas como pasaron, perdono a Mark por lo que hizo, pero su pensión, o sea, su liquidación posterior a su despido, va a ser más grande que mi salario de un año completo, o posiblemente lo que yo gané en esta cantidad de tiempo. Mark Carano es abogado, llevado muchos años con WWE, así que económicamente esa liquidación va a ser muy buena. Y Mickie menciona eso, me suena que lo perdona, pero lo más interesante, Mickie menciona que Vincent Kennedy McMahon le dio una llamada. Eso no suele ocurrir mucho, no suele ocurrir mucho. Vince la llama, le pide perdón por lo ocurrido, él dice que él no piensa eso de ella, que él no se siente de esa manera de ella, no siente que ella es basura, que él le agradeció por su servicio, y que lamenta mucho que esas cosas hayan ocurrido, que ella la persona responsable no estaba con la empresa. Mickie dice, mira, mi intención no era que votaran a Carano. Lamento mucho eso, se disculpó por eso, pero en una empresa de miles de millones de dólares o billonarias, pasan tantas cosas debajo de los análisis de Vince, que Vince no se da cuenta. Son muchos, muchos empleados, son miles de empleados en una empresa, hay que delegar y entonces son cosas que él tal vez no estaba viendo o que no sabía que estaban ocurriendo. Y Mickie es quien decide etiquetar a Vince para que él vea cómo están tratando a los empleados. Porque había pasado anteriormente, le pasó a Mario Akaneris, le pasó a Gillen Hall, y a mí me consta, al igual que ya lo reportaron, pero a mí me consta, que de los talentos despedidos en esta ronda, el 15 de abril, a otra femina se le entregaron las cosas en una bolsa de basura. Y eso duele. Es un momento difícil de tu vida, es un momento donde tú estás vulnerable, que venga alguien y te entrega las cosas en una bolsa de basura, dejando tú saber que para ellos, o su mentalidad es que tú eres basura, y te están sacando de esa manera, eso no se las hace a nadie. Y menos es un momento vulnerable y difícil de su vida. Mickie decide etiquetarlo, y por eso es que entonces ocurre lo que ocurrió, Vince la llama, se disculpa, y Mickie dice, todo bien, todo claro, todo cool. Ahora a partir de julio 14, Mickie es una gente libre, hay que ver entonces a dónde va a estar llegando. Ya Impact comenzó con el tease de que Mickie James pudiera estar regresando a Impact Wrestling. Pero antes de irse a la empresa, Mickie propuso varias cosas. Sabemos que trabajó como comentarista, trabajó backstage, pero incluso propuso trabajar una marca completamente femenina para la WWE. toda una marca femenina como se está trabajando tuvo FireLife, o sea, una marca, un programa solamente de mujeres. Pero la empresa rechazó la oferta, así que eso es un dato bastante interesante. Sigan la conversación de Mickie James, pueden verla completa en el último video de GOTTV, G-A-W-T-V, ahí está la entrevista completa, y pueden seguir a ellas para un poquito más de contenido al respecto. Antes de irnos, siempre he chavado a mi gente de Reconstruction Wear, RCWNation.com, para la mercancía. Y los pueden seguir en Facebook, Instagram y Twitter como Reconstruction Wear, Reconstruction Wear, RCWNation.com, para estas camisas como Modern Day, Ibaro, para las tazas que tengo aquí, con luego Lucha Libre Online y con diferentes cositas y para todo Merch, RCWNation.com. Y siganlos entonces en todas sus redes sociales, en adición a eso, la entrevista con Alberto el Patrón en exclusiva, Alberto Rompier, silencio aquí en Lucha Libre Online. Mucha información valiosa, vayan a verla aquí mismo en el canal de YouTube, pueden echarle un unito a la entrevista. Duró una hora y 29 minutos en donde Alberto estuvo constantemente dando información reveladora que nunca había dicho en otras partes, con el corazón en su mano, en donde lo vimos afectado por lo que ocurrió. Este, y una entrevista muy emotiva, les recomiendo que la vean. Y para que conozcan también la versión de Alberto y la verdadera situación que estuvo ocurriendo bajo su perspectiva, echarle un ojo, hay que conocer los dos lados de la moneda antes de levantar un dedo y Alberto nos dio la oportunidad de ser el medio en donde él habló, así que echarle un ojo a su entrevista. Esta noche, María de la Rosa, directamente de España, luchadora que estuvo en Japón, Alemania, Reino Unido, entre muchas partes del mundo, va a estar aquí en Lucha Libre Online, 7 de la noche, Hora Valente por Facebook. Este fue Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español.